Últimamente se ha puesto de moda subir una foto de cómo éramos hace 10 años. Por supuesto, es una foto en la que siempre salimos bien. Nosotros hemos hecho eso con España. Cómo éramos como país hace 10 años. Aquí van tres datos. Uno, es evidente que hace 10 años todos éramos más jóvenes, pero también lo éramos como país, porque en 2009 había muchos más jóvenes de los que hay ahora y ahora hay muchas más personas mayores de las que había antes. Concretamente, la edad media en España ha pasado de 40,7 años a 42,9. Dos, ahora somos menos católicos practicantes. Hace 10 años el 45% de los matrimonios se hacían por la iglesia. Esa cifra no ha parado de caer hasta el 25%. Tres, ahora se celebran menos festejos taurinos que antes. En 2009 hubo 2.700 corridas de toros y esa cifra ha ido cayendo hasta que en 2017, que es el último dato disponible, hubo aproximadamente 1.500. Y hemos comprobado un montón de cosas más. Si hay más dinis ahora que antes, si bebemos más o menos cerveza o si jugamos más o menos a la quiniela. En total son 30 datos que hemos contrastado entre 2009 y el dato más reciente que hay. Puedes consultar la lista completa en neutral.es.